Por eso en nombre del tribunal que le presento le pregunto si va a declarar o va a permanecer en síntesis. Puede. Insisto a que me despierta y todo lo que me convence a su derecho, en este caso, acción de pruebas. En síntesis. Adelante. Bueno, ese día empezó, yo, de la mañana a las 8.30 de la mañana, como todos los días, para ir a trabajar. Fui, salí, salí del trabajo a las 2.40, más o menos, me vuelvo a la casa. Con miedo, porque todos los días yo salía a las 1.30 y ese día me demoré. Y si yo llegaba tarde, era encontrar cortizas en la casa todo el tiempo. Me llego a la casa, él estaba ahí, preguntaba dónde se había cobrado, dónde se dio. Me dijo, me dijo que sí, él insistía que le dé plata. Y yo, a la negativa, él empezó a golpearme, me amenazó por romperme las cosas, me soltó. Montones de cosas, la bajó, me tiró con todo lo que me encontraba. Y me iban llevando de a poco, porque todo eso ocurrió en la habitación y parte afuera. Me golpeó, fui llevando, llevando, para atrás. Porque todo el tiempo me amenazaba, me amenazaba con tirarme una piedra, porque yo se quería matar. Me fue llevando, me fue llevando, yo fui retrocediendo, retrocediendo, hasta encontrarme con un chisponé que tengo en la pieza, que ya no me permitía ir para atrás. Y era ahí, amenazaba, no se procedía en ningún momento. Entonces yo lo único que fue, en tratar de defenderme, lo único que hice fue poner la mano para atrás. Yo lo único que hice fue poner la mano para atrás, fue lo primero que encontré, se lo tiré. Y cuando vi que era alcohol, él no retrocedió en ningún momento. Él me seguía amenazando, me seguía amenazando. ¿Ese tanto de alcohol que le quería usar? ¿Quién era un fraco? ¿A botella? ¿A botella? ¿A botella de víctimas? No, no, era una botella de tránsito, pero yo, como al no ver lo que agachaba, era lo primero que agaché, o sea, lo primero que tocó mi mano y se lo tiré. O sea, yo nunca vi que era lo que era. Estaba sentado, estaba olvidando, no se afuera. Lo primero que hice fue eso, como él no se procedía, no se procedía, estaba ahí constantemente, amenazando, amenazando, no me dieron pelo. Y yo, yo giro y veo que había un entrenador y lo amenazo. Por ejemplo, acá se ve que no lo hizo, no lo hizo. Y yo hago una chispa y él me manoté a la mano y ahí nos vieron ya. Muchas gracias. Gracias. de la Corte de Damasio.